La capacidad educativa de adaptación a circunstancias especiales. Hemos dicho ya con anterioridad que no es posible otorgarle una función única e inequívoca a la educación. Primero por la dimensión social que abarca es de gran tamaño porque no podemos limitar su campo de acción y tercero porque esperamos que a partir de ella se pueda tener un gran impacto en la sociedad. Por ello hoy debemos insistir en la necesidad de saber dirigir esfuerzos y canalizarlos en los niños y jóvenes. Los procesos de formación han cambiado de forma permanente pero de manera muy acelerada en los años recientes buscando adecuarse a los tiempos y a las exigencias del modelo social. Es decir, buscan responder a nuevas formas que exige la producción de mercancías y servicios y en general los satisfactores sociales. Pero también adaptando la visión humanista de la educación. Es decir, reconocemos que el carácter de la formación ha cambiado pues aún en aquella dirigida a la formación para el trabajo se exige lo que antes se podía, se pedía para la educación en general. Que el futuro trabajador formado por el sistema escolar sea flexible y creativo, capaz de trabajar en equipo, de atender de manera integral diversas funciones anteriormente distribuidas en varios trabajadores. De desempeñar guiado por un razonamiento analítico y científico para la identificación, organización y planeación de recursos y tiempos. La educación, a pesar de ciertos momentos de estancamiento o de poco desarrollo, dependiendo mucho de la visión y prioridad de cada gobierno, nunca ha estado ni puede estar estática, indiferente a los cambios que ocurren en su contexto social, cultural, político y económico. Sin embargo, resulta de vital importancia conocer la educación y su entorno para ubicarla y ponerla en movimiento. En consecuencia con lo anterior, muchos de los problemas de la educación se corresponden con el desconocimiento que se tiene del educativo. Las medidas que se toman en torno a la misma suelen ser casi siempre con base en la ocurrencia y no en diagnósticos serios. El conocimiento profundo resulta de esta manera la alternativa para responder a las nuevas exigencias. En el marco de la contingencia que vive el mundo y de la cual nuestro país y en concreto nuestros centros educativos viven un impacto de gran magnitud, el cambio que exige al educativo es de vital trascendencia, primero por la adaptación que debe lograr para sus procesos de enseñanza y aprendizaje, segundo por la falta de atención del sistema educativo nacional y estatal, tercero por el desconocimiento y la falta de sensibilidad para encontrar alternativas y finalmente porque no vemos acciones claras y concretas, sino más bien siempre ocurrencias. Hoy se convierte una exigencia a la atención en cada escuela, en cada nivel y modalidad educativos, al impacto que tienen de esta circunstancia que vivimos y a resolver de manera correcta y urgente las necesidades generales, hasta el momento no vemos claridad en la atención, no se observa la realización de estudios que nos llevan a un conocimiento amplio y por tanto no podemos esperar respuestas concretas, pareciera que cada centro educativo tendrá que adaptarse a su propia circunstancia. Esperemos que no sea así, pero así está pareciendo. Muchas gracias. Pues él fue el maestro Javier Irepanacha, en opiniones y respuestas, en voz de los expertos, sí, y en temas de educación.